Empezamos la semana 27 de noviembre 2023, a 33 días de culminar esta obra maestra. Vamos a seguir haciendo el resumen y en esta ocasión vamos a presentarles las mancuernas. Las mancuernas con peso intercambiable, muy sencilla lo que es la tecnología. Lo único que necesitamos para hacer unas mancuernas con peso intercambiable, no me lo van a creer, es sumamente sencillo. Consíganse un cople en la ferretería y consíganse un niple, puede ser niple de cuerda corrida, niple de dos pulgadas y si va a ser la mancuerna muy gruesa, niple de cuatro pulgadas. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Vean nomás, esto es lo que habíamos creado y yo les había mostrado, que también me sirven como seguros. ¿Por qué un cople? Porque lo vamos a meter aquí adentro de lo que es este contenedor, que es una simple lata de atún y listo, lo llenamos de concreto y ya tenemos nuestra primer mancuerna. Una mancuernita pequeñita, preciosa, para iniciar. Recuerden que si no hemos tenido o hemos dejado de hacer ejercicio por mucho tiempo, pues con una pequeña mancuernita, vean nomás, padrísimo, y empezamos a hacer ejercicio. ¿Resiste? Por supuesto, resiste. Vamos a hacer la prueba aquí con un poco de calistenia. Vamos a hacer... No puedo. ¡Pum! Aquí está, sí resistió. El que no resiste soy yo. Bueno, vamos a hacer la siguiente prueba. Recuerden, esta primera mancuerna está padrísima porque de este lado está cerrada, está cerrada, nada más tenemos la posibilidad de insertarla de este lado. Sería la primera opción. Bueno, pero ¿qué pasa si queremos incrementarle el peso? Que es mi idea principal, que podamos incrementarle el peso para que... Bueno, no tengamos un montón de mancuernas. Tengamos únicamente este mango y podamos ponerle peso. Aquí tenemos otra opción padrísima, pero esta es diferente. Aquí tiene un cople y aquí tiene un niple. La idea es que tengan este cople y tengan este niple. Para que un cople y un niple, para que puedan, metan, inserten, inserten, inserten más peso. Ya van a ver qué es lo que va a suceder. Aquí tenemos un peso. Aquí tenemos otro peso. Y listo. Y es de concreto y es un simple contenedor. Es una... Vean nomás. Es un contenedor, es un topper. Aquí ya está sin el topper. Se lo quitamos para que ustedes vean. Queda padrísimo el concreto. Es esto. Sale, ¿vale? Aquí lo que hacemos es meterle otro. Y meterle otro. Listo. Y ya tenemos. Padrísimo. Estas mancuernas. Recuerden que estos videos van a durar mucho, pero valen la pena. Vamos a ver la resistencia con mi peso. Yo peso 80 kilos. Vamos a subirnos más. Y listo. Perfecto. Padrísima mancuerna. Y de este lado podemos incrementarle lo que es el peso. Sí, podemos incrementar el peso. Esto es lo padrísimo de estas mancuernas. Conforme vayamos evolucionando, vamos metiéndole más peso y más peso. Y más peso. Y que es lo que necesitamos, ir a la ferretería, comprar un coplo y unirte y listo. Aquí tenemos nuestra super mancuerna. Mancuernísima, padrísima. Queremos más peso, vamos a meterle más peso, por supuesto. Vamos a quitarle este, vamos a quitarle este, por supuesto. Y es muy sencillo, no quitarlo mucho en andar desenroscando y enroscando. Aquí ya le quitamos este. Y listo. Le quitamos este otro. Y perfecto. Tenemos otra opción, porque tiene muchas posibilidades. Si recuerdan, esta opción únicamente tiene salida, que es el cople. Aquí está sellado. Esta opción tiene entrada y salida también. Esta es diferente. Y esta opción únicamente tiene lo que es entradas. ¿Listo? Tiene dos coples. ¿Qué hicimos? Agarramos un niple, le colocamos un cople, le colocamos otro cople, y ya ponemos el contenedor y lo forramos de concreto. Ya tendríamos dos entradas, como estas. ¿Listo? Entrada y entrada. Y ya tenemos nuestro peso. Vamos a calarlas también, con lo que a mí me gusta, que sería hacer unas cuantas lagartijas. Y listo. Ya tenemos. Ahí está. Y perfecto. Y lo hacemos rápido. No quisiera que duraran tanto los videos, pero bueno. Este es un resumen. Ya estamos a punto de terminar nuestra gran obra, 365 días haciendo ejercicio. Y por supuesto, me encantó hacer este tipo de elementos para que yo pueda tener esa posibilidad de hacer ejercicio por las diferentes opciones de... Es que no tengo dinero. No tengo dinero, la verdad, para poder ir a gimnasio. Pero ¿qué tal? Hacemos unas cuantas mancuernas. Y hacemos ejercicio en casa. Padrísimo, me super encanta. Hembra, hembra, macho. Agarramos y le colocamos aquí. Más peso. ¿Listo? Eso es lo que les digo. Conforme vamos avanzando, vamos obteniendo más peso. Y más peso. Y más peso. Y como esta es hembra, no queda aquí. Por eso le di esta salida con un niple. ¿Ya vieron cómo sale? Perfecto. Espero que me comprendan. Porque luego ni yo mismo me entiendo. ¿Vale? Entonces aquí estamos. Y vamos a tener nuestra tercera opción. Y luego le integramos todo el peso para que vean cómo está la situación. Hagan de cuenta que apenas vamos a iniciar a hacer ejercicio. Y entonces primero vamos a utilizar poco peso. Después vamos integrando más peso. Y después más. Y después más. Conforme nuestro cuerpo nos lo pida. Créanlo. A veces uno dice, no, no voy a cargar mucho peso. Pero luego el cuerpo lo está pidiendo. Dame más. Dame más. Oh, sí. Dame más. Dame más gasolina. Mira, estas están padrísimas. También con unos toppers. Estas se hicieron con unas latas de, 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 de este. Ay, ya se me olvidó. De chocolate. Y esto lo hice con unos toppers. Entonces, fui a donde venden toppers baratos. O a dos o no sé cómo se llaman. Y ya los compré. Ya nada más los rellene. Tiene macho hembra. Ya, listo. Se acabó. Para que doy explicaciones. Tantas explicaciones. Y vamos a ver la resistencia de esto. Y listo. ¿Necesitamos más peso? Ah, sí. Por supuesto. ¿Cómo no vamos a insertar más peso? ¿Necesitamos más peso? Sí. Necesitamos más peso. Es que sí. Créanmelo. Créanmelo. Que el cuerpo lo pide, ¿eh? Y si el cuerpo lo pide. Pues, hay que dar. Listo. Preciosa. Recuerda. ¿Qué? Ni Ronnie Coleman tenía baby. Oh, baby. Ni Arnold Schwarzenegger tenía esta gran tecnología. Bueno, es que ellos tenían vario, por eso se iban a gimnasio, al coloso. ¿Cómo se llama? Se gimnasio. Donde iba el fabuloso Arnold Schwarzenegger. Listo. Necesitamos esta. Este es el resumen. Esto es lo que hice en el transcurso del año. Esto es mi peso. Peso intercambiable. Made in la casa. Antonio Martínez en Jim en casa. Hacer el concreto. Hizo estas grandes maravillas. De la tecnología. Y me dicen si puedo meterle más peso. Si puedo meterle más peso. Me dicen cuánto pesa esto. Lo que ustedes quieran. Pueden meterle discos de estos de freno. De los de auto. Meterle lo que es este. Su copla y niple. Y forralas de cemento. Y ya queda padrísimo. Súper. Súper padre. Nos vemos pronto. Vamos a hacer el río. De utilizar esta gran tecnología. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!